Que si somos amantes, que si somos amigos Que si entro en mi casa, que si abro la puerta, si duerme conmigo Eso que les importa, eso que les lastima, eso es cosa mía Si soy su amante, si soy su amiga Y que nunca lo han visto, porque llega de noche Que de donde vino, que a que se dedica, que cual es su nombre Aunque no me lo creas, voy a ser de sincera Eso que me preguntas, yo también, lo quisiera saber Yo solo sé que estoy enamorada, y así solo con él Yo me siento feliz, y que sus brazos, su amor y su piel Encendieron mi ser, por eso yo, sea quien sea Me quedo con él, soy su reina, no lo quiero perder Y no me importa si tiene otro querer Eso es cosa de él Y que nunca lo han visto, porque llega de noche Que de donde vino, que a que se dedica, y cual es su nombre Y aunque no me lo creas, voy a serle sincera Eso que me preguntan, yo también, lo quisiera saber Yo solo sé que estoy enamorada, y así solo con él Yo me siento feliz, y que sus brazos, su amor y su piel Encendieron mi ser, por eso yo, sea quien sea Me quedo con él, soy su reina, no lo quiero perder Y no me importa si tiene otro querer Eso es cosa de él Yo solo sé que estoy enamorada, y así solo con él Yo me siento feliz, y que sus brazos, su amor y su piel Encendieron mi ser, por eso yo, sea quien sea Me quedo con él, soy su reina, no lo quiero perder Y no me importa si tiene otro querer Eso es cosa de él